Precisamente hace poco, me pasó también otra historia medio rara. Esa vez fue la última vez que duré todavía un tiempo ahí y fue la última vez que trabajé en restaurante, restaurante. Sí, antes del comedor industrial. Y ahorita precisamente estoy en un comedor industrial donde trabajo ya sea turno de día o turno de noche. De 12 horas también me negrean acá, pero bueno. Entonces duré un tiempo sin trabajar y encontré otro comedor porque me había salido donde estaba. Y este era en una casa, también en Apodaca, pero era una casa adaptada. Qué idea. Estas nuevas modas de restaurantes, ¿no? Por así decirlo, porque es una casa adaptada y a cocina. Porque ahí cocinábamos y llegaba el chofer y se lo llevaba a la fábrica y hacíamos servicio de catering. Ah, ok. Entonces aquí nada más cocinábamos y el chofer se lo llevaba y allá tenían quien servía la comida. Teníamos unos barristos allá en ese rollo. Entonces, precisamente en mi segunda semana trabajando de noche, ahí en esa casa, en los primeros días ya había platicado porque me tocó con un chef. Ese chef ya tiene muchos años trabajando en cocina y mis respetos para él y le mando un saludo al chef David. Es muy, muy buen chef. Al David, al David. Ah, sí se la come, pero tranquilo. Me llevo así chido con él. Ya está cascarón el vato. Está cascara. Ya está roca y no, ya está roca y no. Ya huele más para allá que para acá el vato. Ya lo exige la tierra. Yo digo que él es el muerto viviente ahí. Oye, y el David, él como alguien experimentado, ¿él tiene mucho más tiempo que tú ahí en ese negocio? Él llevaba un año ahí. Bueno, lleva un año y pico. Sí. Porque cuando yo entré, él llevaba aproximadamente un año. Sí. Entonces, él me había dicho que él no había visto nada. Sí, paranormal. Sí. Porque él es una persona que sí le gusta platicarlo, pero no mucho. O sea, o no pone mucha atención en esos detalles paranormales. Él es jale, ¿no? Sí, él es jale. Yo también, así como aquí el compañero, yo sí soy muy culo para este rollo, pero también soy morboso. Claro. Sí, claro, claro, claro. Sí, soy de esos que se pueden ver TikToks de miedo en la noche. En esa casa ya no. Yo puro bailecito y culo. No, pues también, pero más temprano. ¿Y cómo fue la experiencia en ese lugar? Fue precisamente temprano. Un, me acuerdo que fue un miércoles. Estos días, en ese día, afuera de la casa se pone un mercadito, ¿sí? Porque está, da sobre una avenida, ahí en Guinalá, precisamente. Va, va, va. En Guinalá. Este, da sobre una avenida y se pone un mercado muy pequeño, ¿sí? Y de enfrente, pues, están las aguas, unas pizzas, X cosas. Precisamente nosotros entramos a las siete de la tarde y el chofer se tiene que llevar la comida a las once de la noche, ¿sí? Porque en la fábrica, el servicio de comida empieza a las doce, en lo que llega y así. Lo que nos pasó fue de que acabamos temprano la comida, ¿sí? Hicimos burritos y eso y todo el rollo. Este, acabamos. ¿Puro anexado o qué? Más o menos. Tocaba como tipo mexa ese día, comida mexa. Entonces, acabamos a las diez de la noche. Nos quedaba todavía una hora y nos quedamos a cenar. Los, precisamente, éramos el chef, yo, otro cocinero y el chofer, ¿sí? Entonces, el chofer dice, no, pues, aprovecho que todavía queda una hora y nos sentamos a comer a gusto. No, pues, va y le digo al cocinero, le digo, eh, lánzate por una coca y así. Pusimos una mesa y nos sentamos a comer. Y en eso pasa de que estamos comiendo los cuatro afuera en un pochecito porque, pues, tiene barandada la casa, o sea, por protección y todo el rollo. Y estamos comiendo. Y zapodaca, compadre. Y zapodaca, sí. Entonces, este, el cocinero había hecho una salsa, pero deja el motor conectado. Pero, este, la licuadora tenía, este, tres niveles. Es cero, uno, dos, tres y luego trae cero para poder apagarlo, ¿sí? Y de repente estamos comiendo y el motor de la licuadora. Sola. Sola. Y eso que estaba adentro de la cocina, ¿sí? Y nos quedamos clavados y el cocinero se paró de volar, ¿sí? De que, aja, ¿qué onda? Sí. Y llegó y lo que hizo él. ¡Aja, baraja! Llegó, lo desconectó y se quedó viendo. Y en eso me paro yo con él, ¿sí? Y vemos que está en el dos, precisamente. Y yo le dije, vato, si tú lo dejaste así, o qué onda, a lo mejor hizo corto, no sé. Dice, no, yo lo dejé en el cero, precisamente. Pero sí, la dejé conectada, pero en el cero. A la morrilla, haciéndose un licuado. Eso fue el primer sustito de esa noche, porque nos pasaron cuatro sustos esa noche. ¡Hala, chico! ¡Ajala, amigo! Estás bien salado, padrino. Creo que sí, creo que yo soy el de la mala suerte, la verdad. Creo que yo soy el que está valiendo madre aquí. Sí, nunca voy a jalar contigo, compadre. Yo iba a pedir jale aquí, men. No, no. Hoy aprendimos un vergo de cocina y de no jalar con este ojete. Aprendimos de cocina y a no arte jale, güey. ¿El segundo cuál fue, güey? El segundo susto fue de que ya eran la... El chofer ya se iba a ir. Todos nos asustamos con eso. Y el chofer se empezó a subir todo y se fue. ¡Víjulo, vato, no me chinguen a su merga, mi madre! ¡No, deja tú! Ni tan buenas las burritas. El vato sí... También culero de video me mejora a los Big Mac. No, precisamente el vato sí es culo para ese rol. Sí, claro. Y sí nos dijo en ese rato, dijo, no, lo bueno que yo ya me voy. ¡Ay, bien verga! ¡Ay, bien verga el vato! Mamaron. Mamaron ustedes por lentos. Entonces, se va el vato y el cocinero sale afuera del porche porque fue a ver una ropa ahí en el mercado y se estaba echando un cigarro. El chef estaba en su celular hablando con su esposa y yo estaba viendo videos en el celular porque estábamos en nuestro break, en nuestro descanso. En eso se acerca el cocinero al porche donde estábamos nosotros y adentro se escucha ruido como de fierros de cuando mueves cucharas y tenedores y todo esto. Así como de que... Se escucha. Entonces, volteo yo a ver al cocinero, sí, se llama Pablo el vato, y nos volteamos a ver y nos quedamos fijamente y me dice, ¿escuchaste? Digo, sí. Y el chef por estar hablando con su esposa no puso atención, sí. Dice, ¿qué pasó? Y dije, se escucha adentro que están moviendo platos. Los cubiertos, sí. Los cubiertos, todo este pedo. Y el chef no quería creer, sí. Y el cocinero... Aquí ni cubiertos, mamón. El vato divorciándose... Aquí como los árabes comemos todo. El vato divorciándose de su ruca y de su vez mamando. Son de plásticos, pendejo, así me dijo el vato. Eh, vando dejando a mi ruca, güey, por su prima y tú mamando. No, pues precisamente nos asustamos y ya el cocinero fue y se asomó. Dijo, no veo nada, la verdad, sí. Sí, entonces ya de regreso, este, ya eran como las dos de la mañana, por así decirlo. Y estábamos haciendo, pues, previas para el día siguiente, haciendo limpieza. Y en eso el chef estaba haciendo un inventario en el alma sencillo que tenemos ahí, sí. Estaba haciendo un inventario y, este, tenemos unos alacenes que son como de, como de reja, sí. Pero son de línea, entonces estaba atorado una, un refresco, el envase de refresco de dos litros y medio, sí. Estaba atorado, precisamente, no se podía, no tenía por qué moverse, sí. El vato se da la vuelta y se lo avientan, sí. Se lo avientan. Y yo estaba, este, cortando verdura atrás y el cocinero... En la mera nueva sacada que... Sí, o sea, boing, así se escuchó. Sí, sí, sí. Y el patamaco, ¿verdad? ¿Ves qué? ¡Uh, uh, 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 uh. No, pues... No, pues... Gracias, gracias, gracias. No, pues, precisamente, el vato se escucha donde le pegan, sí, y se cae la botella. Y era de la de dos litros de la dura De la retornada Le sumieron la mollera a ese ruco Era sádico El pinche fantasma Quedó como el Dear David ¿Sabes? Era que la banda UG No pues en eso El chef agarra la botella y va con nosotros La parte de atrás y nos dice ¿Quién me la aventó? Y yo estaba cortando verdura El cocinero estaba cortando carnes Es como de que nosotros no No pues me la aventaron Entonces fue Fue eso lo que nos sacó de banda Y el que si notó El último susto fue el que notó Si medio más raro Porque teníamos que entregar unos desayunos Pues precisamente para las El turno de día Esos güeyes entran de que a las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Pero yo tenía que entregarlos A las 5 de la mañana Porque se los llevaban Y me piden que hiciera Unos burritos así como Como de huevito de desayuno Entonces Empiezo a hacer un chingo de burritos De desayuno Y tenemos este Una bandeja Como Si como de este vuelo Más o menos de plástico Entonces Empiezo a ordenar burritos Y me dice Y ya hice un chorro La neta Y en eso le digo al chef Eh ¿Cuántos me pidió? Yo ya ni llevaba la cuenta Y me dice No si nada más quieren 20 Y había hecho unos Como 50 A la mierda Trajaste un vergo Y dije Nada me voy a ganar bien Mi salario Entonces Este Le digo a Me dice el chef No pues Llévate unos para tu casa Me llevo unos yo Este Te llevo unos El otro cocinero Ahorita viene el chofer Que si ve unos Y todavía los del turno Al día pues llegan a botanear Por madre Si No pues está bueno Estaban bien ordenados O sea si llevaban todavía Más de lo que eran Si Y eran como fácil Eran más de 20 burritos Que habían ahí Va Si Estaban en la mesa Precisamente Así la mesa No estaban ni en la orilla Ni nada Si o sea O sea estaban De forma segura Para que no se callaran Si Precisamente Si Lo que pasa El cocinero estaba en el porche Checando verdura Fregadera y media El chef estaba Estaba limpiando la Una hielera que teníamos Si Y yo me puse a lavar un inserto Si Un que Que es un inserto Pues donde ponemos la comida Esta Pobre Me inserto un vergazo Precisamente Este Me dice el chef Eh pues allá hay otros Necesito que Que si me los puedes lavar Por favor Porque voy a hacer otro Otro desayuno O algo así Ah no Pero perfecto En eso Se agarra él un burrito Se lo empieza a comer Y me dice No pues quedaron muy buenos Y yo agarro uno Y no pues si Nos lo estábamos comiendo Y el cocinero apenas Iba a ir a agarrar Si En eso Me pongo yo a lavar otra vez Si El chef se va otra vez A seguir en lo suyo Si Y estoy lavando Estoy lavando Estoy lavando Y en ese En eso escucho al chef Que me dice Eh que onda Por que los tiraste Calvin Y yo de que Que cosa Volteo Si Y está La charola de burritos No de que nada más Tira Volteada Totalmente O sea los burritos abajo Y la charola arriba Y cuantos eran we Pues si eran como unos Veinte burritos Y valieron verga todo Están mojete va we Pinche fantasma panista Así todo No sabe lo que es El hambre we Al chile No pues Si me saque de onda Porque Y de que eran los burritos De huevito De huevito De chicharrón Y por eso se cagó Eran de huevito Con jamón Frijoles y quesitos Ah que rico Entonces Este Pues precisamente O sea Estaba toda la charola Volteada A esa si no le encontramos Explicación Porque el chef empezó Luego a sacar sus conclusiones Si No Si o sea Como llamaba a señor Que no es que la mesa Tiene así Una disminución De ochenta o treinta Y ahora Que cae ese rico Primero con lo de la licuadora Y ahí no había cámaras Para ver que pedo Ah pues Es una casa Es una casa Si hay una cámara Pero nada más En la parte de adelante En la caja Para que no se robe nada No No hay caja Sino de que Si o sea Para que no se robe nada Porque adelante está Hay mercancía Y todo ese pedo Si Entonces En la parte de atrás En la cocina No había cámara Si Pero si A esa si no le encontramos Explicación Porque el chef Luego lo de que Ah la licuadora Un falso contacto Si Y luego empezó De que no A lo mejor el viento Movió una cuchara Y se escuchó el ruido Caramba Este ruido Aquí hace un chingo De calor Ni tenemos campana Estamos muriendo De calor Un picho baniquillo Así arribito Nada más Y del bote Que dijo No Es que El electromagnetismo Hace que los objetos Se dirijan A los pendejos Ah pues le pegó a él Si Le pegó a él Si no era a ti Era el otro El que si no era El otro Ahí ya no es mi pedo Y la última De los burritos De los burritos Si no le encontramos Oye pero Los levantaron Y como que ya Se los mandaron A la otra raza No Yo los iba Esto es grabado Ojo eh Esto es grabado Imagínate Te hacen la maquila Envergues Y te dan un burrito Con pelos No hombre No mames Trae electoplasma Mejor me echen unos Takis Unos runers No pues El cocinero Los levantó Y si los tiró Si Y él se puso A hacer otros Para comer Porque él dijo Eh no mames Apenas iba a venir Por uno Y estaban todos Todos tirados Si De almorzar burritos Almorzó pura verga El vato Que era si literal Literal si Porque el vato es Ah ok Y es Unas conchitas De la comunidad Es de la comunidad No que bueno pues Se quedó sin burrito Entonces Se quedó sin burrito Pero después se comió Un burrote Un burrote Ah la ver Y no precisamente De los Pues bueno Calvin Muchas gracias por la historia Gracias Calvin Fuerte aplauso para Calvin Muchas gracias Ya aprendimos O no como era En la calle Moraleja De esta historia Es Cocínate Cocínate tú mismo Y no contratas a Calvin Esa fue lo que aprendimos 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 Esa fue lo que aprendimos